Bienvenidos a Simavision Noticias, la visión de la verdad. En esta emisión les tenemos información sobre la legalización de la UPZ, el transporte público y un concurso muy creativo, así que acompáñennos. El alcalde mayor de Bogotá y el alcalde de Chapinero estuvieron en el barrio San Luis, hablaron sobre la legalización de la UPZ. Se desarrolló primera mesa sobre la legalización y pot en el Consejo de Bogotá. El concejal, Josman Martínez, hizo un balance sobre el encuentro. Funcionarias de la Secretaría de Salud aclararon rumores sobre potabilidad del agua. Entidades encargadas de la movilidad estuvieron en la UPZ. Les contamos el motivo de la visita. El programa Aliados 10 ha permitido que el Colegio Campestre Monteverde y el Liceo Francés hagan inclusión social. La firma contratista Inciteco S.A.S. ofrece trabajos a residentes de la localidad de Chapinero. Ya se abrieron las convocatorias para el tercer concurso de cuento Caro y Cuervo. Los cerros son nuestro norte. La nueva exposición del Museo de Bogotá. Este 4 de marzo, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, junto al alcalde de la localidad de Chapinero y distintas secretarías del distrito, visitaron la UPZ 89. La principal problemática de la que hablaron fue la legalización. Lida de Aza estuvo entrevistando al alcalde mayor y al alcalde de la localidad. Los mandatarios hablaron de las posibles inversiones que se darían luego del proceso de legalización. Sin embargo, aclararon que ninguna de estas inversiones o la gran mayoría de ellas se puede dar antes de la legalización y de solucionar el tema de los servicios públicos. Hemos evidenciado ciertas problemáticas, pero la principal y la que vamos a empezar a trabajar para que podamos legalizar, legalizar todos estos barrios, empezar por San Isidro, San Luis y todos los barrios que llevan muchos años sin esta legalización para que así puedan tener unos servicios más estables, unos mejores prestadores de servicio y podamos traer más inversión, podamos adecuar algunas zonas verdes como parques y podamos adecuar las vías para que siga transitando el sistema de transporte. Estas vías están bastante deterioradas, son unas vías que tienen losas fracturadas, por eso ya las tenemos identificadas y sé de la problemática de esta situación. Bueno, hay una duda respecto al tema de la legalización que se genera en la comunidad y es, ¿la comunidad no puede recibir ninguna inversión si no se da este proceso de legalización? Sí, es cierto. Lo primero es la legalización de los barrios, porque sin esta legalización no podríamos traer una buena cantidad de recursos, solo me estaría limitando en hacer gestión para que de otros sectores podamos traer recursos. Pero ese paso lo vamos a hacer, legalizar por lo menos en los barrios donde podamos certificar el suministro de los servicios públicos como es el agua y la energía, está verificando acueducto bien como hace la conexión y como hace pues toda la migración de los usuarios que están actualmente en el acueducto que está en la zona. Entonces de esa manera podría certificarse la legalización y así poder traer más inversión y obviamente adecuar mejor las vías y los parques. De darse el proceso de legalización, ¿cuáles van a ser las inversiones puntuales en estopeceta, construcción de parques? Sí, después de ese gran paso que es la legalización y que exista un suministro de energía estable, vamos a traer inversión para mejorar las vías, no solo las vías donde transita el sistema de transporte, sino todo el resto de vías y poco a poco vamos a ir normalizando esta situación de las calles de esta UPZ. Asimismo podríamos invertir en zonas verdes y convertirlos en parques. Yo tengo identificada por lo menos unos ocho espacios de zonas verdes, algunos con alguna inclinación, pero no importa, después que esté legalizado el barrio podríamos adecuar eso para que quede un buen parque para la localidad. El alcalde Enrique Peñalosa también habló sobre el proceso de legalización, aseguró que va a realizarlo e hizo un llamado a que no se construyan más viviendas por fuera del área establecida. Esto tiene que estar legal y tiene que ser, funcionar como cualquier otra parte de la ciudad de Bogotá. Con el acueducto de Bogotá no puede ser que cuando falta agua decir que venga el acueducto con carro tanques gratis. No, aquí vamos a prestar un buen servicio, no podemos seguir echando todas las aguas negras aquí a la quebrada de molinos aquí abajo, es un desastre ambiental y también es un desastre ambiental que siga creciendo esto aquí a esta altura. Entonces aquí lo que está acá, nuestro propósito es que quede absoluta y totalmente legalizado. Con el alcalde Chapinero trabajaremos para que todo quede pavimentado, para que mejoremos los parques, miremos con toda la situación de la educación, que quede un buen acueducto alcantarillado y que sigamos trabajando con la comunidad en los diferentes problemas que tengan de seguridad, de diferente índole. Bueno, ¿cuál va a ser el apoyo que usted va a dar en este proceso de legalización? Bueno, todo. Nosotros somos los que lo legalizamos. ¿Cómo se apoya? No es apoyo, lo voy a legalizar yo. ¿Qué continúa entonces en este proceso? Porque hay mucha incertidumbre en la comunidad. Bueno, haremos lo que hay que hacer para legalizarlo, todos los trámites y procedimientos que hay para legalizarlo. Hay que mirar, por supuesto, aquí, como esto obviamente está en la franja de protección, no se puede hacer una sola casa más, insisto, ni crecer un solo milímetro más esto, pero todo lo que el Consejo de Estado autorizó que ya era pre-existencia, que se legalice y que, bueno, que funcione como cualquier otro pedazo de la ciudad. Primero, legalización. Yo he legalizado más barrios que todos los alcaldes de los últimos 60 años sumados en las dos administraciones. Ni sumando todos los demás alcaldes legalizaron tantos barrios como yo. Entonces, yo estoy un convencido de que hay que legalizar, mejorar. Aquí tenemos con alcalde de Chapinero, con el Edil, con el padre. Es indispensable solucionar el tema del acueducto y mirar qué otros temas es necesario atender. Miramos jardines sociales, educación, parque, en fin, todo eso es lo que, por eso estamos aquí. Es decir, el acueducto de Bogotá va a funcionar en nuestra UPZ. Esa es la decisión. Eso es lo que nosotros tenemos, el firme propósito de hacer como sea. Y ese es el requisito. Es bueno que la comunidad tenga claro que eso es el requisito para todo lo demás. Entonces, que facilitemos lo más efectivamente posible esta transformación de Acualcos en Acueducto de Bogotá. Los que quieran que Acualcos siga es que no quieren que hagamos nada aquí. ¿Y para cuándo tienen ya una fecha para este proyecto? No, no. No, pero lo aceleraremos al máximo. Lo aceleraremos al máximo. Me alegra que el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, se haya acercado a nuestro barrio, conozca de primera mano la realidad de nuestro sector, las problemáticas tan graves que hay. Y pues cuando me dieron la oportunidad de hablar, hablé sobre el consumo. Yo desde que he estado aquí en el barrio he visto cómo últimamente en estos dos años para acá, yo no quiero decir que aquí en San Luis no se haya consumido el vicio, no. Uno veía a algunos chicos, pero lamentablemente desde hace dos años para acá ha incrementado espantosamente. Pues es importante esta avenida del alcalde porque relativamente necesitamos de que se den cuenta de las necesidades que tenemos en este barrio. Una de las primeras que tenemos es el estudio de los muchachos que no tenemos sino un solo colegio. Tenemos otro colegio abandonado en la parte de la capilla ya hace más de diez años y se pudiera recuperar porque los niños se están mandando a estudiar a Bogotá habiendo aquí un colegio abandonado. La visita del alcalde distrital fue bien recibida por la comunidad. Durante la jornada se escucharon varias inquietudes de los habitantes de esta zona. Sin embargo, es importante aclarar que el proceso de legalización es algo complejo. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, es un proceso que puede tardar al menos dos años. Ya todo el proceso de la UPZ estaba en planeación, pero se devolvieron tres barrios por una sola situación y es el fallo de los cerros orientales. Todavía no están, digamos, adecuados o todavía siguen como en el proceso de adecuación más bien para que puedan ser legalizados. Tal como lo dice Lida, esta es una problemática delicada. Es vital que la comunidad esté pendiente de la toma de decisiones en la alcaldía para que el proceso sea el más adecuado. Por eso, en otras noticias estaremos hablando de este tema que le compete a toda la UPZ. Este 8 de marzo, algunos líderes de las UPZs 89 y 90, el alcalde local y nuevamente entidades del distrito se reunieron para discutir en una mesa de trabajo el tema de legalización. A continuación, les mostraremos lo discutido por las entidades y más detalles del encuentro. Entidades como las Secretarías de Gobierno, Planeación, Hábitat, Medio Ambiente, rindieron una vez más un informe sobre los avances del proceso. Radicados en Secretaría Distrital de Planeación de la UPZ 89 San Isidro Patios, el asentamiento San Isidro, San Luis Altos del Cabo, que estuvo visitando el alcalde mayor Enrique Peñalosa el día sábado y La Sureña. Estos asentamientos tienen la particularidad de la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado por el tema de acualcos y todo este proceso en el que estamos con la Superintendencia de Servicios Públicos, con CAR, es un proceso que se está surtiendo y que esas entidades en su momento nos darán la explicación. Sin embargo, desde Secretaría del Hábitat, desde la Subdirección de Servicios Públicos, pues se está adelantando lo relacionado a las competencias con hábitos. Hay unos barrios en ajustes en Secretaría Distrital del Hábitat porque fueron radicados en planeación y se devolvieron con algunas observaciones urbanísticas, entre otras por el tema del acueducto y alcantarillado porque el concepto técnico lo constituido por la empresa que va a prestar el servicio debe atender a unos parámetros de continuidad y potabilidad del agua. Esos barrios en ajustes son la Esperanza Nororiental, bosques de ya vista, que tienen un agravante y es que ahí en algunos ni siquiera opera producto comunitario o estacó a bosques, pero es aún más precario que a cuartos y pues está en ese proceso. Tenemos en este momento en planeación, bueno, devolvimos tres expedientes y tenemos en este momento cinco en estudio. Los que se devolvieron, pues son carentes de unos conceptos técnicos fundamentales para poder definir las áreas públicas y privadas y la parte urbana tiene muchos componentes. Entonces tenemos que definir qué es la estructura ecológica principal, qué está en riesgo, qué es una línea de alta tensión y qué realmente queda para uso de vivienda y de equipamientos y de otros. Y qué usos solamente son de preservar. El encuentro contó con la presencia del Edil Alfredo Alvitz y el alcalde local, quienes a la vez se manifestaron sobre las gestiones que se adelantan a nivel local. En el 89 pues tenemos cinco barrios que están en ese proceso, todos con temas un poco diferentes a la hora de pasar documentos a las entidades distritales del OPC-89, que pueden resumir unas 12 mil o más personas todavía en estos sectores. En el OPC-89 todos los barrios, los cinco barrios, la Sureña, la Esperanza, San Isidro, Bosque de Villavista y San Luis. Realmente ha sido una labor que no es fácil. Digamos, lo diferente de la vida nosotros nosotros nos comentan diferentes inquietudes. Primero, ¿qué se puede intervenir sin la legalización? Al parecer no hay una claridad jurídica sobre el tema. Tenemos la probabilidad de pronto este año ya de una mejorar las vías, las vías por donde pasa el sistema integrado de transporte. Hay algunos tramos que están muy fracturados, ahí los tramos que ya los hemos revisado, básicamente unos 800 metros donde está muy mal la vía y puede pasar algún accidente, un volcamiento, un bug, esto sería desastroso para la comunidad. Y obviamente lo que vamos también a trabajar es lograr, si podemos, este mismo año, 2017, intervenir esos 800 metros que, pues obviamente, son unas vías que necesitan rápidamente la intervención. No es fácil, son unas vías que tienen una pendiente representativa, un nivel freático bastante considerable porque todo el tiempo está corriendo agua por esas vías. Y bueno, la idea es hacer la intervención que dure, que sea útil para que el sistema de transporte transite adecuadamente y en eso es prácticamente lo que yo puedo trabajar rápidamente este año. Para finalizar la mesa, se permitió a los representantes de las comunidades expresarse sobre el tema. Allá en el barrio La Esperanza tenemos el déficit, como ya lo sabe, hasta la casa mayor de Bogotá, no tenemos el servicio de acueductos ni alcantarillados. Sí sería bueno que trajeran un, como un expediente o unos porcentajes de las personas que han muerto por el agua, que han sido, digamos, que tienen problemas intestinales o que han sido intoxicadas, sería muy interesante tener ese conocimiento. En cuestión de que el agua no es apto para la comunidad, pues yo tengo mis dudas. Sería muy interesante también que revisaran parte de, no tanto Chapineros, sino el colegio que está abajo en Capilla, porque es un espacio que está muy bien su infraestructura, pero está botado, o sea, solo lo están llenando de basura. Entonces es un espacio que de pronto no puede ser para el colegio, pero sí puede ser para, para, digamos, que los niños de 40 por 40 estén ahí, o crear centros como música, teatro, danza, que se pueda utilizar ese espacio. Entonces sí sería como bueno que Planeación o las entidades encargadas se den cuenta de ese colegio. Vemos el interés que tiene por trabajar por las comunidades, pero también hay una cosa, que allí, por ejemplo, las lotes que se están dividiendo, Secretaría del Hábitat lo sabe, Planeación lo sabe porque el hábitat lo sabe, que allí llegaron, hay predios que emitieron documentos con promesas de posesorias, y le radicaron a la Secretaría del Hábitat, no son dueños de los predios. No hay un policía que nos acompañe, nosotros que digamos nosotros directamente que llamemos al policía allá de la que está asignada para el ambiente, como lo dice la sentencia, no lo hay, porque si llamamos al calle y dicen nosotros estamos ocupados, nosotros no tenemos nada que ver con el ambiente. Con relación a la nota anterior, la mesa de trabajo fue convocada por el concejal Josman Martínez, quien al finalizar dio conclusiones sobre el trabajo realizado. Queríamos con el Edil Alfredo Alvis, gestor de esta iniciativa, yo como su coequipero en el consejo, decidimos convocar a todas las entidades responsables en el distrito para que visualicemos una nueva Chapinero. Por eso hoy quisimos hacer la primera mesa de trabajo del POT, que aprobaremos los concejales a final de año, y lo que buscamos es dar el mejor POT, el mejor instrumento urbanístico para que Chapinero crezca en esta próxima década con orden, pero sobre todo con dignidad humana. El POT, que es el plan de ordenamiento territorial, es el instrumento que cada 12 años se debe cambiar, este último ya va a completar 16 años, se pasó del tiempo, se pasó del tiempo por el cual fue previsto, y ahora este Consejo de Bogotá es el responsable de entregar una nueva norma a Bogotá. Aparte de eso, donde nosotros como distrito podamos llegar a hacer equipamentos. Hay lugares donde no podemos hacer jardines, ni colegios, ni hospitales, porque sencillamente no nos deja la norma hacerlo. Y por eso el POT es tan importante que se dé en este marco de la legalización de los barrios de Chapinero, de los cerros orientales de la Lopeceta 89 y 90, que es donde está concentrado el estrato 1 y 2 de la localidad. Por eso el POT, junto con la legalización que se está desarrollando en cabeza de Enrique Peñalosa, vamos a darle al final de estos cuatro años una cara nueva al territorio de Chapinero. En la mesa que tuvimos hoy, varias entidades distritales estuvieron presentes y se expusieron algunos temas relacionados con el tema legalización. También se definieron algunas tareas específicas, cuéntenos cuáles fueron esas responsabilidades que se les puso a las entidades encargadas. Le hemos pedido a cada secretaría, a cada entidad, que tiene que cumplir con sus funciones constitucionales, pero en articulación con las otras. Porque juntos podemos hacer mejor la tarea. Les pusimos tareas puntuales a todas. A gobierno le pedimos que hiciera operativos que se articulara con los alcaldes, con los ediles, con las juntas de acción comunal, para evitar más ilegalidad en el territorio. Y sobre todo para informar a la gente que estamos en un proceso de legalización, pero que también tiene unos derechos y también unos deberes ciudadanos. En Habitat le pedimos de agilizar la legalización en el territorio. Luego tuvimos la compañía de Catastro y Secretaría de Ambiente, donde ellos se hacen responsables de mirar cuál es la franja ambiental que se va a proteger para evitar que otras personas sigan loteando nuestros cerros orientales, sigan invadiendo nuestros cerros orientales para instalar allí vivienda irregular. Catastro nos da la información para que todas las entidades nos concentremos bajo la información catastral que ellos nos dan. Y Planeación, que es la entidad encargada de armar el rompecabezas del plan de ordenamiento territorial, va a recibir las inquietudes de todos, ya han avanzado en muchos temas, para que para el mes de agosto o septiembre, que erradiquemos el podo acá, entreguemos la mejor respuesta urbanística para los bogotanos, sobre todo para el sector de Chapinero. ¿Referente al tema de legalización, se tiene, no sé, planeado alguna fecha en la que ya estos barrios estén legalizados? El alcalde dio la orden que para final de este año tiene que ya el proceso estar ya en la parte final. Esto es un proceso que toma tiempo, toma tiempo. Llevamos un año y un mes en esta alcaldía, en esta administración de Enrique Peñalosa y en este consejo, pero son procesos que duran cerca de dos años, por eso creemos que al final de este año ya uno o por lo menos un buen número de barrios los tendremos ya a puertas de ser legalizados y posteriormente la gente poder ir y hacer todos los trámites de titularización de sus terrenos y poder ver que la administración distrital, esta administración y las que vengan puedan allí invertir recursos, vías, parques, colegios, jardines, todo el equipamiento social que requiere un barrio. Bueno, a la comunidad se le ha dicho que sin el proceso de legalización no es posible hacer alguna inversión, conociendo que tienen bastantes necesidades en el tema de las vías, que es bien importante durante este tiempo y mientras se da ese proceso de legalización, ¿hay posibilidad de generar alguna inversión en estas comunidades? Se hace inversión social, pero no en infraestructura. Por eso ya creamos un segundo encuentro con el equipo jurídico de la alcaldía para dar luces a los alcaldes locales y a los secretarios de despacho para que ellos con ese concepto jurídico se puedan proteger administrativamente hablando y puedan invertir recursos sin caer en error y que por el contrario, esas inversiones las reconozcan a la ciudad, pero que después no se le vuelva un problema fiscal a los que ordenan la ejecución de esas obras. Bueno, van a continuar las mesas de trabajo, entonces cuéntanos un poco sobre cuáles son las temáticas que se van a tocar en estas. Vamos a hacer muchas mesas de trabajo de interinstitucionales buscando ejercer presión. Estas mesas de trabajo lo que buscan es ejercer esa presión debida a las entidades para que las entidades hagan lo que tienen que hacer y ojalá lo hagan en menos tiempo posible para que las obras se vean lo más pronto posible en el territorio. Una manera de invitación a todos los televidentes a que participen de estas mesas de trabajo porque es importante que ellos estén presentes. Invitarlos a que acompañen a sus líderes comunales, que los protejan, los acompañen, los respalden, que cuando hayan convocatorias públicas para legitimar las obras en los territorios, ustedes vayan con sus familias y también para que eduquemos a nuestros hijos en la participación. Las ingenieras encargadas del control y vigilancia de los acueductos comunitarios de la red Subnorte de Bogotá rindieron informes sobre el trabajo que han adelantado con el acueducto Aqualcus. También resolvieron dudas sobre la potabilidad del agua. Nosotras hemos procurado traer de pronto personas externas que nos colaboren en apoyos técnicos, en temas técnicos para mejorar internamente el funcionamiento de cada acueducto. Las ingenieras ambientales Marcela Portela y Caterin Niño, de la Secretaría, vienen adelantando trabajos con el acueducto comunitario hace un año. Los trabajos han consistido en un proceso de mejoramiento de las prácticas del tratamiento del agua y la formación de los operarios. Para el caso de Aqualcus, en este momento tenemos un concepto sanitario favorable. Quiere decir que ese favorable es porque da cumplimiento con lo establecido en las normas. Al finalizar la socialización, representantes de las juntas de acción comunal pidieron hacer énfasis en los resultados obtenidos en lo que tiene que ver con la potabilidad del agua, ya que es uno de los puntos que más genera incertidumbre luego de un concepto emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos. Nosotros en el tema del muestro del agua, pues cada mes se hace una muestra en el sistema, esa muestra nos va a decir cómo está la calidad del agua y nosotros eventualmente hacemos la notificación de esos resultados. Bueno, en el tema de ILCA, el consolidado promedio de ILCA, ¿qué es el índice de riesgo de calidad del agua? Este índice promedio del año 2016, o sea, el año pasado, para el sistema de aproducto acuálicos es un riesgo bajo, quiere decir que el agua pues tiene una que otra, pues tuvo algún comportamiento de producto que no dio riesgo cero en algún mes, sin embargo el riesgo para el sistema de acuálicos es un riesgo bajo. Sobre todo pues digamos que un apueducto como el de ustedes que de una u otra manera pues ha tenido que ir creciendo con la medida del tiempo, supongo yo que cuando iniciaron eran más poquitos, era más a la comunidad, ¿cierto? Pienso yo pues entonces la tubería la hicimos entre todos, nos reunimos, pero ya hoy en día no, entonces ahora si se dañan, ¿a quién le toca? Pues le toca al sistema. El encuentro finalizó con un diálogo entre los líderes comunitarios y los representantes de la Junta Directiva del Acueducto, quienes se dispusieron a responder varias inquietudes. A cualcos y a cualquier acueducto de este tipo los vigila la Corporación Autónoma Regional que es la que da la concesión y vigila que no se tome más agua del caudal que autorizó y que no haya una afectación ambiental por la actividad. La CRA, que es la Comisión Reguladora de Agua Potable, que es la CRA lo que se fija es en los aspectos administrativos y que se cumplan las tarifas como debe ser. Está la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que vigila todo, tanto lo administrativo, lo operativo, la calidad del agua. Y la Superintendencia de Servicios Públicos, cuando Acualcos lleva ya muchos años reportando a través de un sistema que es el SUI, se le reportan todos estos aspectos. La Superintendencia, cuando la Superintendencia ve que hay una alerta porque algo no se está cumpliendo, va al sitio y hace un plan de mejoramiento. Se preguntaba a la Comisión de Agua Potable por qué no podía entrar. La respuesta acá decía, es que Acualcos, como el gobierno no le estamos dando ningún incentivo económico, es una entidad particular, en la cual nosotros como Acualcos de Bogotá no podemos entrar a trabajar hasta que Acualcos no nos autorice. Para empezar no es competencia al alcalde de mayor el decir si Acualcos entra o no entra. Él lo único que tiene que hacer es que cuando esté todo el proceso realizado por las 15 secretarías que componen su gabinete y tengan todos sus conceptos técnicos favorables, él lo único que va a hacer es firmar un decreto de legalización. Según la información suministrada por las dos funcionarias, los resultados de los estudios realizados pueden consultarse en la página CIVICAP, Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable para el Consumo Humano, del Ministerio de Salud y Protección Social y así despejar todas las dudas. La empresa operadora del SITP, Consorcio Express, Tullave Plus, la veeduría distrital, la personería local y algunos representantes de la comunidad estuvieron recorriendo algunos tramos de la malla vial y lograron identificar las principales problemáticas que afectan al transporte público. Acompañamos el recorrido y a continuación les presentamos un resumen de los temas tratados. La visita de las entidades correspondió a la continuación del trabajo que se desarrolla en la Mesa Local de Movilidad y consistió en un recorrido por los principales tramos de la Ruta 4 del SITP, en la que se manifestaron fallas en las frecuencias de las rutas que van desde 15 minutos hasta media hora, insuficiencia en los puntos de recarga de Tullave Plus, mala ubicación de los paraderos de los buses, algunos focos de inseguridad en sectores de la UPZ y puntos críticos decolados en el sistema. Algunas de las propuestas que se presentaron por parte de la comunidad respecto a estas situaciones fueron un punto de despacho de rutas dentro de la UPZ que regule las frecuencias, un punto de recarga móvil que visite el sector cada periodo de tiempo, la ubicación de nuevos puntos de recarga, facilitar las condiciones para quien presta este servicio, así como la presencia de la policía en focos de inseguridad. Al finalizar el recorrido, las entidades y líderes de la comunidad que acompañaron el recorrido definieron tareas puntuales a desarrollar para la solución a las situaciones. Para ello se harán mesas de trabajo interinstitucionales con información recogida y se llevarán propuestas de mejora al Comité de Movilidad que se espera sea citado en próximos días. Por otro lado, el programa Aliados 10 ha permitido que la Fundación Oasis sirva como puente entre el Colegio Campestre Monteverde y el Liceo Francés. Conozca los detalles de esta alianza en la siguiente nota. Gracias a la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional, un colegio privado y uno público pueden compartir experiencias y hacer inclusión social. La Fundación Oasis ha servido de puente entre el Colegio Monteverde y el Liceo Francés para que disfruten de estos espacios. En este momento hay 42 pares de colegios en todo Colombia para hacer diferentes iniciativas, proyectos, actividades que lleven a unir a los dos colegios y compartan entre profesores, alumnos, directivos, sus experiencias. Y fue así como creamos ocho proyectos entre el Liceo Francés y el Colegio Monteverde, uno de ellos el de Rugby Social. El Rugby es un deporte francés, los chicos del Liceo Francés lo practican y quisieron compartirle su experiencia a jóvenes del Colegio Distrital. Por ahora en la actividad están participando estudiantes de séptimo del Colegio Monteverde de la jornada de la tarde y en el caso del Liceo Francés son estudiantes de décimo que con su práctica cumplen con su trabajo social. El principal objetivo es el de la alteridad, es decir, que la diferencia se encuentre. Por eso este proyecto se llama Altercordia, que significa que los jóvenes pueden ser distintos pero tienen posibilidades de juntarse, unirse y compartir. La experiencia que yo he tenido aquí con el Colegio Monteverde ha sido muy buena. Yo personalmente me he sentido libre porque este deporte es algo que te hace salir de tus problemas. Pues a mí me ha parecido chévere, bacano, pues uno se divierte acá y me parece convivir bien. Lo que yo he sentido también es mucha amistad. Yo conozco a esos niños hace poco, pero siento que los conozco de hace mucho porque he sentido yo en el colegio las diferencias. En el colegio son probablemente más cerrados, pero aquí son más amigables y pienso que todos ahora nos estamos siniendo más y es algo muy chévere que hagan parte de un nuevo deporte que no están conocidos aquí. Se ha aprendido un poquito francés y la convivencia entre ellos. La organización de eventos Hollywood está prestando una de sus instalaciones para la práctica deportiva. De esa manera, dice Gustavo López, el proyecto ha permitido la asociación de instituciones educativas, la fundación Oasis y la empresa privada. La idea es que este proyecto tenga varias fases y se vaya implementando poco a poco. La práctica con estos estudiantes va a ir hasta el mes de junio. En el mes de junio vamos a volver a instaurar nuevos equipos, nuevos grupos de trabajo, pero la idea es que vaya poco a poco teniendo un impacto en el territorio, el desarrollo de una actividad deportiva que tiene un fin social, porque el rugby como deporte permite que las personas al practicar el deporte encuentren posibilidades de desarrollo social, de convivencia, de cultura para la paz, de gestión de los problemas, de superación de las adversidades. Así que la finalidad social que tiene el rugby la estamos utilizando hoy día para que estos grupos puedan tener un encuentro, un espacio de convivencia en paz. Y el concurso de cuento Caro y Cuervo ha vuelto, y esta vez da oportunidad a jóvenes y adultos de participar por un premio de 10 millones de pesos y la publicación de su cuento en una editorial. Isaac Yaya nos tiene más información sobre este espacio cultural. Ya están abiertas las convocatorias para el concurso Cuento Caro y Cuervo. Este es un espacio para que los jóvenes construyan sus propias historias. Además, el mejor cuento será premiado por la entidad. Hablamos con María Paula Alzate, directora ejecutiva de la Asociación de Amigos, que nos ahondó y nos dio más detalles sobre esta convocatoria. El concurso de cuento Caro y Cuervo llega a su tercera versión este año, después de haber tenido una gran acogida en los últimos dos años. Y por primera vez vamos a estar presentando una nueva categoría, o sea, ya no solamente irá dirigido a jóvenes escritores entre 18 y 25 años, sino que también vamos a abrir las puertas a personas mayores de 65 años. El concurso, en cada una de sus categorías, va a ser premiada con 10 millones de pesos. Este concurso nace con el objetivo de brindarle un espacio a los jóvenes y es un incentivo para que las futuras generaciones no se distancien de la literatura. Es muy importante que los que quieran inscribirse en este concurso entren a la página del Instituto Caro y Cuervo, www.caroycuerpo.gov.co. Ahí pueden encontrar todas las bases del concurso y es muy importante que firmen con seudónimo, más no con el nombre original, porque al hacerlo pues serán descalificados. No hay ningún género en específico que pida el Instituto Caro y Cuervo para el relato. El tema es libre, tanto para la categoría de jóvenes de 18 a 25 años, como a los adultos mayores de 65 años. No aceptaremos ni una obra como una novela, ni poesía, ni ilustración, solamente hay que regirse en el cuento, el cuento es un género muy exigente por su brevedad. Julio Cortázar dice que mientras la novela gana por puntos, el cuento gana por knockout, eso quiere decir que tiene que ir al punto. Entonces pues sería muy interesante que todos los que están escribiendo también se informen sobre el género y lean bastante a otros autores. Los ganadores y los finalistas serán publicados en una antología con el sello editorial del Instituto Caro y Cuervo. Todos los cuentos pasarán por un proceso de redacción y de estilo. En el 2015 nos llegaron 512 cuentos, ya después en el 2016, que fue el año pasado, llegaron 792, eso quiere decir que poco a poco el concurso se ha ido institucionalizando y ha ido creciendo, cosa que nos da mucho orgullo y auguramos bastantes textos este año. La convocatoria para el tercer concurso Cuento Caro y Cuervo 2017 cerrará el 5 de mayo. Finalmente, María Paula Alzate hizo una invitación a jóvenes y adultos para que participen de este espacio. A todos los jóvenes entre 18 y 25 años y a las personas mayores de 65 años los invitamos a concursar del tercer concurso de Cuento Caro y Cuervo. Para mayor información, por favor revisen la página del Instituto Caro y Cuervo y bueno, todos son bienvenidos, los premios son muy buenos, los incentivos también y qué mejor forma que contar su cuento y hablar sobre lo que a uno le preocupa, las obsesiones, las ficciones, todo entra dentro de este concurso. La alcaldía de Chapinero está ofreciendo empleos temporales en oficios como cargue y descargue de materiales, limpieza, excavación, aseo y demás actividades relacionadas a la construcción. Veamos. Me encuentro en la alcaldía local de Chapinero. Recientemente, la firma contratista Inciteco SAS está ofreciendo unos trabajos de mano de obra no calificada. Hablamos con el referente de la malla vial de la alcaldía sobre esta convocatoria. La alcaldía local de Chapinero está haciendo una ejecución del contrato 110 de 2016, el cual tiene un valor de 4.800 millones y por medio de la firma Inciteco SAS se está haciendo la convocatoria para mano de obra no calificada, que pueda participar en la ejecución de las obras que se están desarrollando en diferentes segmentos viales de la localidad. La mano de obra no calificada significa que todas las personas que aspiren a estos trabajos no necesitan obligatoriamente tener estudios técnicos o de otra índole, solo la disposición para trabajar. Los trabajos consisten en que la mano de obra no calificada es el personal que apoya en las labores de excavación, en las labores de relleno, en las labores de asfalto, participan personas que no... mano de obra no calificada solamente para esas actividades. La alcaldía está haciendo obras en dos segmentos viales, en las calles 78 y 79, entre las carreras 9 y 11. Estas obras se iniciaron ya hace un mes. La alcaldía local de Chapinero está haciendo la convocatoria por medio de las redes sociales, pueden encontrar en la página principal de la alcaldía local, la convocatoria se encuentra en la dirección del punto CREA, que la voy a confirmar, está ubicado en la calle 76, número 20, B de Bogotá, 62. Ahí pueden llevar las hojas de vidas, hay un horario de 8 a 12 del mediodía y los sábados de 8 a 12 del mediodía. De lunes a viernes, de 8 a 12, todos los días. Por último, Luis Fernando Alarcón hizo una invitación a la comunidad de la OPZ 89. Bueno, invitamos a la comunidad de San Isidro Patios para que participen en la convocatoria que está haciendo la alcaldía local de Chapinero por medio de su contratista, Inciteco SAS, llevar las hojas de vida al punto CREA, ubicado en la calle 76, número 20, B de Bogotá, 62. El Museo de Bogotá está presentando la exposición Oriéntate, los cerros son nuestro norte. Esta es una muestra sobre la naturaleza, importancia e historia de los cerros orientales, que día a día vemos, pero que poco sabemos de ellos. Lo mejor es que es gratis. El principal objetivo de esta exposición es concientizar a los ciudadanos de Bogotá sobre los cerros orientales, que cualquier persona que vaya a la exposición salga con otra visión de estos cerros. Esta muestra pretende evidenciar la riqueza natural, cultural, social que tienen los cerros de Bogotá, lo que representan para la ciudad y lo que a nivel de patrimonio significan. Existe una gran riqueza de fauna y flora en los cerros y también hay otros ámbitos que la mayoría de ciudadanos de Bogotá han olvidado. La exposición tiene varios momentos, digamos, e inicia desde la entrada de la casa, cuando el visitante ve un perfil, unas montañas que están construidas por palabras. Ahí ya estábamos teniendo una primera idea, que este era esto que hay adentro del museo. Luego entra en una salita introductoria, donde se hacen preguntas sobre los cerros y pasa al lugar de arranque de la exposición misma, que es otro perfil, una serie de características asociadas a los cerros, que están escritas a manera de caligrama, de dibujo hecho con palabras, donde las personas van adentrándose, entrando en la montaña. Durante el recorrido hay otros sectores. En una hay árboles nativos de los cerros, donados por el Jardín Botánico, en otra hay murales con animales nativos como el zorro perruno. En el segundo piso se puede visualizar testimonios de campesinos y personas que viven en los cerros. También explican la naturaleza del cerro, su importancia en el ecosistema, su deterioro y otros ámbitos. Otro aliado es la Secretaría Distrital de Ambiente, con la cual estamos haciendo recorridos por los cerros. Entonces, esto ha sido un esfuerzo conjunto. La Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural, están como en este interés de construir la exposición, pero para hacer esta exposición se necesita un trabajo de investigación y una alianza. Todos acá hay entidades distritales como las que hemos mencionado, Planetario, Secretaría, también hay entidades particulares que han contribuido, bien sea dando datos para las distintas obras que conforman la pieza, como también entidades como Amigos de la Montaña, La Mesa de los Cerros, en fin, han sido un conglomerado de iniciativas públicas y privadas que se juntan para poder dar esta muestra a los bogotanos. Finalmente, Marcela Cristancho habló sobre el nacimiento de esta idea e hizo una reflexión sobre los cerros. La entrada a esta exposición es totalmente gratis. La idea nace, es una idea que se viene, digamos, cocinando hace un tiempo. El director también del Instituto, Mauricio Uribe, siempre nos ha hablado de los cerros como una pieza más de la colección del Museo Bogotá. En esta idea que hemos conversado también de una ciudad musealizada, una ciudad de patrimonio, una ciudad donde se conversa, donde las piezas no están encerradas necesariamente en un museo. Entonces, a partir de esa idea de evidenciar ese patrimonio, para los bogotanos surge este interés y este esfuerzo de hacer una exposición, es un trabajo de investigación, que además no se acaba cuando la exposición se da a conocer. Esto sigue en la medida en que los bogotanos conversemos con la exposición, la reflexionemos, la discutamos, la disfrutemos, ahí hay todo un tema de patrimonio. Entonces, nace también con esa idea inicial, tanto de Mauricio Uribe, como también de la Alcaldía de Bogotá, que quiere mostrar esta enorme riqueza que son los cerros. Y así terminamos esta edición. Pueden buscarnos en Facebook como Simavision e invitamos a toda la comunidad a que nos informen sobre cualquier denuncia o problemática de la UPZ. Nos pueden escribir al correo prensasimavision.com Gracias por acompañarnos una vez más en Simavision Noticias, la visión de la verdad.